A todos los rumberos de esta noche Arrollando, rumberos Y la melodía se la voy a dedicar muy en especial para mi amigo Ulises de Apatlaco Y toda la gente del Club Asturias El Sayayin de la Salsa Arrollando, rumberos Ellos son Ya se armó la coreografía La Bodeguita del Sabor Y ya con nosotros la super banda de Yunque Mi tocallito Hugo Martín El Fer Igor El Chayán Puro Barrio de Jamaica ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde está el rumbero? ¿Dónde está el rumbero? Se juntaron los rumberos Mi tocallito Huguito El Nalgón El Cibopapi La 425 Apatlaco En el piano Víctor Santo Rumberos Armandito Junior Los morelianos de Tepito Mario El hijo El tío Chucky Los Tarzanios Iztapalapa El Chavito Conner Y el grande Rumberos ¿Dónde está el rumbero? Ya con nosotros los ATM De Limbal Quiero saber ¿A dónde están los rumberos? Estoy buscando un rumbero ¿A dónde están los rumberos? Rumberos ¿Dónde está el rumbero? Hasta la ciudad de Nueva York Especialmente para José Ángel el Moreno ¿Dónde está el rumbero? Y toda la gente de Santa Marta, Catitla El Plácido El Charro El Fanta Que castiga la blanca y la negra Hemos encontrado Alberto Quebrado Hemos encontrado un rumbero Dice Rumberos ¿Dónde está el rumbero? Mi madrastra Gaby de Culhuacán El Chatito ¿Dónde están los rumberos? Estoy buscando un rumbero ¿A dónde está el rumbero? Se llama Rumbero ¿Dónde está el rumbero? Rumbero Y mis amigos de la organización Primos Guarriónote Un rumbero Que castiga la blanca y la negra Hemos encontrado un rumbero Amigos míos y con ustedes Se llama Solito del Piano El más posesivo Elenita Berri Marquitos Mondragón Los banditos casi guapos Y mis amigos y colegas Bangladesh Christopher El Club Santa Julia Que bonito se escucha el piano Que bonito se escucha y dice Descarguita del solito del piano Y dice Mis amigos de Club Cabaret Más piano maestro Más piano y dice El Prat Mi vecino el Prat La super banda De jardineros Colonia Morenos Los bolivianos de Tepito Armandito Junior Amistad Caracas Estaban los días especiales para la maestra Guille La consentida del caballero mayor Y de su amigo Víctor Pérez Junior Mi amigo Manuel Araceli La señora Lupita Sofi Giovanni Desde el salón Las Conchitas 1995 Paco Discomóvil Oso Santa Julia Se llama y nos dice Rumbaro Esto es un radio especial Para Robert Junior Osvaldito La voz Emi Glo La R O J H La 3.5 Jamaica Y la 5 de mayo Para ustedes Dice Y mis amigos de Club Sabor Boricua Eder Anamid Mi amigo Mario Aurora Gabi Monse Sabor Boricua El sonido Que toca diferente Víctor Pérez Junior Amistad Caracas Llegó mi tío Don Pedro Pérez José Mangual En el Bongo Mangual En el Bongo Uno de mis grandes ídolos En la percusión En el Bongo El maestro José Mangual Junior En el Bongo Mi amigo Robert El oso La superbanda De la Paulino Navarro Se llama y nos dice Rumbero De mis grandes ídolos El maestro José Mangual Junior En el Bongo Mangual en el Bongo La descarga de tambores Para Encejas Y el club Estrellas de la noche Ejército de Oriente Cantiga Este es un ladrillo especial Para mi amigo Manuel Desde Barrio Norte El chatito Gabi del Culhuacán Se llama Rumbero ¿Dónde está Rumbero? La superbanda De Jeta Negro Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Más hambores Para la Botequita del Sabor Miguelito Rutz Sonido rítmico Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Oye ¿Dónde está Rumbero? Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Mira, mira, mira Que me cuelo Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Oye Suena Lo cuero Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Que a gara Y a gara Suena el cencerro Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Oye Mira Que me muero Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Y ese ritmo Que yo quiero Ya con nosotros Cosa Mi amigo Javi El Diamante Negro El Gato El Gato de la Salsa El Gato Salsero Llegó el Pueblo Club de Racos Salsera Rumbero Y mis amigos Los Gusanos Alex Caraqueño ¿Dónde está Rumbero? Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Rumbero Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Oye Baila Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Rumbero Rumbero Mi amigo Juanito Baila La güerita Baila La gente de la calle de Junque Baila Se va Mira, 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 mira Mira que me muero Rumbero Rumbero ¿Dónde está Rumbero? Rumbero Tomás y coñeros Vamos a seguir adelante La verdad que El lauquite está calentito El ambiente está de superlujo En este festejo 2024 De Marisol De mi amigo Roberto El Macumba Los clásicos de la salsa Arturito Y Marianita de la noche Que están acompañándonos En esta sintonía musical Donde tenemos el gusto De saludar A las gusanas Y a los gusanos Que nos están acompañando En esta noche especial Vamos a dedicarles A continuación Una de las melodías Que regresamos En este 2024 En esta cabina de sonido Y yo se las quiero dedicar Para que toda la gente Agarren a su pareja Porque nos vamos preparando Ya se acerca la hora Del sol montuno En esta noche especial Mientras tanto Vamos a bailar Y recordar A uno de los grandes consentidos De la música tropical De la música salsa Vamos a recordar La música de Puerto Rico Bajo la conducción Y la voz Del cántaro de la salsa Frankie Ruiz Aquí En el Lázaro Cárdenas Amigos míos Caballeros Se trata de que no me dejen A ninguna mujer Parada Ni sentada Sáquenlas a bailar Vamos a Gozar y recordar La música De Frankie Ruiz Esta es La calidad Que se distingue En México La calidad Que se impone Víctor Pérez Junior Bonito el ambiente Inicia la salsa Y dice Como poseído Por lo inexplicable Es una locura No pensar en ti Eres la obsesión Más exquisita Que pinto de maravilla Se llama tenerte En la rueda Mi vida El jarocho Mi vida Mi vida El amarte Es algo inevitable Allá al fondo Mi hermanito People Forever Salsa Virgen Y es reciente para Letty la buenita De chocolate Manuelito Monse Y Juanito Mentiras de Yunque Mis vecinos En la Magdalena Mishuca Más allá De mi capacidad Se llama Tenerte como nadie Lo logro jamás Tenerte mucho más allá Del cuerpo Te llevaré un beso Al universo Se llama Tenerte más allá De mi capacidad Tenerte Ella se llama Marianita Marianita de la noche Él es Arturito Estrenaré Contigo Y viene El triví Amarte Ese amor Que no termina A quien se la dedicamos Armandito Dice Los moleleanos De Tepito Y esta grabación Va dedicada especialmente Para el auténtico Y original equipo De Choque Armandito Junior Los moleleanos De Tepito Mario El hijo del tío Chucky Los Tarzanios Iztapalapa Chavito Conner El grande Y la banda de la tránsito El Chobi Y el Diego Y de los grandes consentidos Del caballero mayor Julio Rosas Junior Ya se viene su festejo De cumpleaños Y también De los elegantes De la salsa Tenerte como nadie Lo logro jamás Estrenaré Contigo Mil caricias Amarte Ese amor Que no Mis amigos en las cámaras El misterio sonidero Ah 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 Imagen Estilo Y calidad Víctor Pérez Junior Y dice la salsa El amarte Es algo inevitable En mi corazón Hay desesperación Ponchito Haces con mi mente Lo que quieres Y ya es un caso Urgente La gente del barrio De los doctores Ya con nosotros Ponchito Se llama Tenerte más allá De mi capacidad Tenerte como nadie Ahí viene Arita Ahí viene el Saiyajin De la salsa Tenerte más allá Del cuerpo Lo que llevar en un beso Al universo Y dice la salsa Y dice la salsa Tenerte más allá De mi capacidad Tenerte como nadie Lo noto jamás Entrenaré contigo Mis caricias Amarte es amor Que no termina Que no termina Que no termina Ahí viene lo bonito Voy a tenerte mami Siempre con la dinastía Con más calidad La dinastía del caballero De la salsa Y la madrina Eva Desde Ciudad Neza Uy Uy Apirrito dice Amistad Caracas Amistad Caracas Oye mujer Como nadie Yo quiero Yo quiero La super banda De Tacubaya Vaya Vaya Especialmente para Los sonoravis niños De la CP18 Y la 258 Llegó la abogada Ceci Más allá De lo inevitable Es corriente Para mi mamita Tenerte Yo quiero Tenerte Quiero que seas Piana Se llama Yo quiero Tenerte Como nadie Lo logro Frankie Ruiz Para ustedes Yo quiero Yo quiero Yo quiero Esta es La calidad Que se distingue En México La calidad Que se impone Víctor Pérez Junior Tenerte Más allá De lo inevitable Se llama Yo quiero Tenerte Es corriente Para mi mamita Tenerte Yo quiero Tenerte Quiero que seas Pia Nada más Yo quiero Tenerte Como nadie Lo logro Jamás Yo quiero Tenerte Más allá Más allá Más allá Del tiempo Yo quiero Tenerte Yo quiero Yo quiero Tenerte En la escena Más allá Ella se llama Pili Él es el Esbresegado Robert El Macumba Los clásicos De la salsa Amistad Caracas Más allá De lo inevitable Yo quiero Tenerte Es corriente Para mi mamita Tenerte Yo quiero Tenerte Quiero que seas Pia Nada más Yo quiero Tenerte Como nadie Lo logro Jamás Yo quiero Tenerte Esos gusanos Y las gusanas Yo quiero Tenerte Imagen Estilo Y calidad Víctor Pérez Junior Damas y caballeros Seguimos adelante Tenemos rapidísimo El saludito Especialmente Para el Calucha El bebé El Tommy Los colmenos De la unidad De Ermita Zaragoza Los vecinos De mis padrinos Los Cacos Primera llamada Para la corte De chambelanes De nuestra amiga Marisol Para que se vaya Preparando El bocho sonorámico Imagen Estilo Y calidad Víctor Pérez Junior Nunca pude Descifrar Ese misterio Que me envuelve Y me domina Damas y caballeros Vamos a seguir adelante Tenemos el saludo Especialmente Para el Chorito El Chorizo De la Tránsito Que ya se encuentra Reunido junto con nosotros Aprovechando que ya se encuentran Grandes exponentes Del baile Ya tenemos dos ruedas Bien grandotas Vamos a dedicarles esto Porque queremos Que le pongan mucha atención Hoy tenemos el gusto Y la fortuna De contar con las cámaras Del misterio sonidero De mi vecino El tal Tavo Sonideros.net De mi amigo Miguelito Rutz Y las cámaras De la boteguita Del sabor Vamos a dar paso A la primer melodía Que queremos dedicarle Especialmente para La gente que está bailando La maestra Guille Para que le pongan Mucha atención Bailadores Se trata de movernos Un poquito más Rápido Vamos a hacerlo Completamente diferente Con esta versión Que hemos preparado Para la gente exigente La gente diferente José Alberto El Canario Llega desde República Dominicana Para hacer este junte Con el Septeto Santiago En una versión especial Que quiero dedicar A todos los mejores Exponentes del baile Aquí en nuestro Barrio de Jamaica Salón Lázaro Cárdenas Amigos míos Se trata de que seleccionen A su pareja Porque llegó el momento De ponerle sello Caraqueño Con esa melodía Que queremos dedicarle Cielito lindo Quiereme Guitarritas Cubanas Mi amigo Eder Sabor Boricua Hace tiempo que vengo La banda de Santa Marta Catitla El Plácito El Charro El Panda La super banda Del Jeta Negro Hace tiempo que vengo Sufriendo por Cielito lindo La colonia Tránsito Hace tiempo que vengo Sufriendo por Cielito lindo Y hoy vengo A demostrarte Con loca Pasión Mi amor Fanny Bienvenido Fanny El proyecto llamado Pai Ahí vienen los diferentes Bailadores Si tú no me quieres Yo me voy a morir Se llama Quiereme Cielito lindo Quiereme Se llama Y dice Quiereme 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 Cielito lindo Quiereme 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 Arriba el Cruz Azul Ponchito Demostrarte que estoy loco Por tu amor Aquí vengo a demostrarte Que estoy loco Por tu amor Y si tú a mí me desprecias Se me parte el corazón Quiereme Una rosa Una rosa Tomaré Y esa rosa Tan hermosa A usted le regalaré Quiereme Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Amigos míos Y con todos ustedes La descarga de Bongo Foforeto Acaricia Acaricia Dice Acaricia Acaricia Foforeto Amistad Caracas Mi amigo Vicente El maestro Julio Rosas Los elegantes de la salsa Caricia 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 Foforeto Amistad Caracas Acaricia Caricia Sabroso El Bongo Dice Caricia Caricia Foforeto Imagen Estilo Y calidad Víctor Vérez Junior Caricia Caricia Foforeto Ella se llama Elenita Berre Él es Marquitos Mondragón Los malditos Casi Guapos Quiereme 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 Y dice Quiereme 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 Eres tierna, hermosa y pura, por eso te quiero. Vamos por caracas. Si es rico, rico, quédeme, quédeme. Quédeme, 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 quédeme. Dame tu calor, dame tu cariño. Quédeme, si es rico, rico, quédeme, quédeme. Mi corazón no palpita si no te tengo mi piel. Quédeme, si es rico, rico, quédeme. Se llama y nos dice, los gusanos y las gusanas. Quédeme, cielito lindo, quédeme. Cielito lindo, quédeme, quédeme. De mi jardín perfumado, una rosa tomaré. De mi jardín perfumado, una rosa tomaré. Y esa rosa tan hermosa, a usted le regalaré. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme, cielito lindo, quédeme. Imagen, estilo y calidad. Acaricia, acaricia con el sentimiento del bongón. Acaricia, acaricia, fosforito. Acaricia, acaricia, bongocero. Acaricia, acaricia, fosforito. El sonido que toca diferente, Víctor Pérez Jr., Amistad Caracas. Quédeme, 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 quédeme más. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Cuando me pongo a pensar, solo observo tus figuras. ¿Pá qué? Cuando me pongo a pensar, solo observo tus figuras. ¿Pá qué? Eres tierna, hermosa y pura, por eso te quiero amar. Alex Caraqueño. Si el rinconito quiere, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme, quédeme. Marianita de la noche, Arturito. Dame tu calor, dame tu cariño. Quédeme, si el rinconito quiere, quédeme, quédeme. Mi corazón no palpita si no te tengo en mi piel. Quédeme, si el rinconito quiere, quédeme, quédeme. Con el sentimiento se entreguero, a ti yo te cantaré. Ella es, la maestra Guille. Quédeme, quédeme, amistad caracas. El sabor de la trompeta. Quédeme, si el rinconito quiere, quédeme, quédeme. Más trompeta, más trompeta. Quédeme, si el rinconito quiere, quédeme, quédeme. Linda melodía. Vaya que también te le saluda el... Sonideros.net